...para no ver cómo viene la movida. Por un lado, la gobernadora de Campeche, la muy pintoresca Laida Sanzores, anuncia a través de sus redes sociales el sábado pasado que va a difundir algo muy desagradable en torno a Ricardo Monreal en su programa El Martes del Jaguar. No hay que olvidar que en este programa sensacionalista, chistoso, ha difundido videos y audios donde escuchamos al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues no en su mejor luz. Escuchamos que está comprando coches de lujo, que insulta a gente, que reparte dinero, en fin. Eso ha sido el Martes del Jaguar. Sin embargo, un día siguiente dijo que para no generar malas interpretaciones ya no iba a tocar el tema de Monreal. Sin embargo, horas después dijo que siempre sí. Entonces, ¿quién sabe qué mosquito le picó? Primero sí, primero no, luego sí. Monreal, el líder de la bancada morenista en el Senado, advirtió que se trataba del inicio de una guerra sucia de desprestigio y descalificación en su contra. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador reprobó la conducta de la gobernadora y dijo que la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería hacerse eso y que podría tener un efecto boomerang y volverse contra ella. El presidente dijo que respeta mucho a Ricardo Monreal, que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar al PRI, porque precisamente el presidente Cedillo no quería que fuera candidato PRIista a la gobernatura en Zacatecas. Yo recuerdo muy bien, yo en una época entrevisté al senador Monreal cuando era del PRI, y después lo tuve en mi programa como candidato del PRD a la gobernatura de Zacatecas, y precisamente el que lo llevó al PRD fue el entonces presidente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Monreal respondió hoy a Laida Sanzores sobre los supuestos audios que va a presentar en torno a él en su programa Martes del Jaguar. Dijo que actuará conforme a la ley en caso de que se presentara algún evento en su contra, que la ilegalidad no debe ser una clave del éxito político, que la Constitución establece que la intervención de comunicaciones es ilegal. Y le agradezco mucho al presidente López Obrador haber tomado una posición en torno al conflicto. Por el otro lado, dijo que hay ciertas cuentas en redes sociales que lo atacan todos los días, lo que ligó a las aspiraciones presidenciales, ni más ni menos de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien es abiertamente amiga y aliada de Sanzores. Monreal anunció que encargó un estudio forense para identificar las cuentas que durante 16 meses lo han golpeado, pero que al mismo tiempo han halagado a Sheinbaum. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Sheinbaum, mostró su apoyo a Sanzores y pidió a la gobernadora que atienda la solicitud del presidente López Obrador, que hay que priorizar la unidad del partido. A ver, no hay que ser un ingenuo. El presidente Sanzores y Claudia están para degollar al pobre de Ricardo Monreal. Ya dejarlo totalmente en la lona, fuera de cualquier competencia por la candidatura presidencial de Morena. El presidente pues dice, como muchas veces dije demencia, no, no hagan esto, no hagan esto, pero hay que ser hijueno y pensar que tanto Claudia como Laida van a actuar sin permiso de su patrón. Así la veo yo, a menos que sea yo o muy desorientado, o muy mal pensado. José Luis. Fíjate que ese mosquito que tú preguntabas parece ser que fue el propio Ricardo Monreal, porque al externar su opinión, pues la gobernadora entró en cólera y dijo, no, yo siempre sí lo voy a sacar al aire. Hay que recordar aquella vieja película, algunas personas de la audiencia se recordarán de Kramer contra Kramer, pues ahora es corcholata contra corcholata. Guillermo. Bueno, en todo caso, y sí hay una parte de iniciativa de parte de Laida Sanzores, que así ha sido siempre, pero lo que sí está de Kinder, independientemente de la ingenuidad, es que si es aliada públicamente de la jefa de gobierno y Monreal no es precisamente de los consentidos del presidente, yo preguntaría qué necesidad de incrementar los ataques, cuando además, también hay que decirlo, qué cosa nueva se puede decir de Ricardo Monreal que no se haya dicho antes, o qué audios van a sacar que no hayan salido antes, que vayan en este momento a descarrilar sus intenciones. En todo caso, él siempre tiene la posibilidad de renunciar e irse por otro partido, que yo creo que es lo que va a terminar haciendo, y lo que estamos esperando nada más es que se dé el tiempo a que eso suceda. No, mira, si es una ilegalidad, lo que hace, uno pensaría que Laida Sanzores dedica dinero del presupuesto del gobierno de Campeche a tener un equipo de escuchas y de grabadores de videos y de audios y porque, caray, ella dice que se los manda un cuate, pero están ilegalmente obtenidos y ella los difunda, que ella los difunda, ella no es periodista, ella no tiene ningún pretexto en difundirlo más que fastidiar a Ricardo Monreal. Luzma. Oye, pues yo creo que sí el tema de independientemente si presenta o no estos audios, pues es un tema de falta de comunicación y que le surge sacar a Ricardo de Morena y además lo quieren hacer enojar para que él renuncie. Cuando él ha dicho que no sale de Morena por nada del mundo y que él va con López Obrador hasta la muerte y que López Obrador va a reflexionar y lo va a hacer la corcholata ganadora a él. Yo recuerdo hace muchos años que decía que no se iba a ir del PRI y fíjate, bueno, también López Obrador dijo que no se iba a ir del PRI, todos los que estaban en el PRI que dijeron que no se iba a ir del PRI, se acaba de ir del PRI. Alejandro. Pues ahora sí, Eduardo, que ya se formó el Tocomo, todas contra Monreal, sí, este, pobrecito, pero ya se veía venir, ¿no? Esto se gestó desde que desafió al presidente al intentar quedarse con la presidencia de la mesa directiva en el Congreso, en el Senado, y pues ya sabemos que López Obrador opera como un cartel criminal, ¿no? Y no hubo ni habrá perdón. Perdió la oportunidad hace tres meses de romper con Morena y buscar un espacio en el Verde o MS, aunque pues como ya hemos escuchado en días recientes, Monreal ha dicho que él siempre gana. No, no se va a ir a otro partido porque todavía le conviene ser coordinador de los senadores de Morena porque eso le da muchas prebendas y estar dentro de la Jucopo. Y digo, por favor, ¿qué se va a ir ahorita al Verde a Moncio de Adano? Sabe él que por ahí no va a llegar pero ni a la esquina. Mantenerse como senador es lo que más le conviene en estos momentos. Ahora, esta campaña está resultando por parte de Morena de lo más simpático. Ahora vemos a Marcelo Ebrard disfrazado de Catrino. Digo, la verdad se ve ya algo raro. Alguien que toda la vida lo hemos visto como fifí, ¿no? A Marcelo disfrazado de Catrino. No más le falta un vestido, ¿no? Porque la verdad las Catreras son las Catrinas. O se hubiera vestido de charro, no sé. Y a la Seinbaum, bueno, es que están haciendo pedazos entre ellos todos. Vean la campaña que traen contra el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, pero para eso están utilizando a sus cuates en el PAN y en el PRI. Digo, se están dando, el presidente yo creo que va a estar disfrutando mucho cómo se dan sus leales colaboradores. Sí, José Luis. El propio Monreal señaló en declaración reciente que debido a que hubo un destape de las corcholatas prematuro en el tiempo del sexenio, es natural que se haya desatado esta guerra de fuego, amigo. Bueno, pero ¿quién la provocó? Bueno, pues el jefe del Ejecutivo que fue el que destapó a las corcholatas. Y lo está disfrutando porque esto es como en los mejores tiempos del PRI, ¿se acuerdan? No había, no, no se mencionaban quiénes eran los probables, pero igual se daban con toditita la cubeta. Esto es el retropriismo. Regresamos.